Tú me diste el ser que tengo Madrecita Me cuidaste cuando niño con tu amor Hoy que estamos separados Juntos del otro Sé que sufres así como sufro yo Si pudiera devolver un poco el tiempo Revivir aquellos años otra vez Cuando estaban mis hermanos en la casa Cuando juntos tú nos amas de comer La casita estaba llena de alegría Aunque pobres siempre fuimos muy felices Cada rato a todos nos regañabas Pero todos muy contentos junto a ti ¡Gracias!